Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Como verán, ella es Miga Cuidado Miga Ella es Miga, mi gatita Y la gata del último tutorial El del look en rosa Que cayó del cielo, es ella Ella se llama Panchita y es hija de Miga Creo que hubo una suscriptora que me pidió Que mostrara a mis gatas Pero las había mostrado en mi blog En mi canal principal Así que sí, aquí les estoy mostrando Bueno, este video era A ver Este video que les traía era un video haul Acabo de venir de compras Y les quería mostrar algunas cosas que compré Hay rebajos en Bershka Y Compré un par de cosas Que queremos darles Lo primero es este suéter De leopardo Tengo una fascinación con los felinos En especial con el leopardo Y A ver, me voy a parar para que no puedan ver Como verán Es blanco Manga larga Y para que puedan ver la tela Súper espectacular Esto creo que tiene 50% de descuento Y creo que quedó en 89 90% de descuento Súper bello Esta en color Es como un marrón verdoso Sí Y es sumamente linda Súper sencilla Redondita Y me encantó este detalle Es una corona Porque todos nos creemos princesas Y tal Y Esta Que me gustó Porque es una cartera Porque es una cartera básica Una cartera negra Me gustó que es Un simple para el herpípedo De correa corta Súper básica Y me encantó este detalle Me encanta que tenga Me parece un poco de rockstar Este montón de plices En En la misma tela Que es como una acuerina Y Que se marca bien El El cierre Y por último Compré un par de lentes Estos estaban En 30 Aquí están Les voy a mostrar Estos en Amo los lentes Algún día quizás Muestra mi colección de lentes Porque Cada vez que compré los lentes Mi mamá me dice Más lentes Hasta con los lentes Aquí mi amiga Se ve allí No sé si salió en el video Compré estos en morado Súper lindos Súper cuadrados Y Grandes Me encantan los lentes grandes Y compré estos En Marrón Súper básico Para todos Los Días Y Esto es todo chicas Espero que les haya gustado Este video De compritas Y cualquier cosa La pueden dejar en los comentarios Bye Bye